Comerciantes del primer cuadro de la ciudad abrieron sus negocios ante la crisis económica que están viviendo las familias de Cihuatanejo, con la medida preventiva del gobierno federal de cerrar los negocios no esenciales. Alrededor de las 10 de la mañana, unos 50 comerciantes de ropa, zapatos, bolsas, bonetería, entre otros productos, abrieron sus establecimientos con la intención de limpiar, sanitizar y vender lo que puedan mientras realizan esta acción. Pero elementos de reglamentos acudieron a reiterarles que el decreto federal indica que estos establecimientos deben permanecer cerrados o serán clausurados, además de que se les aplicará una multa económica. Los comerciantes al ver esta acción se organizaron y pidieron la presencia del director de reglamentos, Julio César Ocampo Rodríguez, a quien en una acalorada discusión le argumentaron que ya no pueden seguir con los negocios cerrados, pues pese a que hablaron con el alcalde Jorge Sánchez, ningún acuerdo se ha cumplido, como la entrega de despensas a los trabajadores. Mucho menos se logró que los arrendadores no les cobraran las rentas que oscilan entre los 10.000 a 50.000 pesos por mes en algunos establecimientos. Estamos desesperados nosotros los comerciantes. ¿Por qué? Porque no nos dejan trabajar. Yo sé que a lo mejor si está el virus, es real, pero que nos dejen trabajar un metro la cortina. ¿Por qué? Tenemos que pagar renta. Los de la renta no nos están condonando la renta. Tenemos pagos, pagos de prestas. Es el único sustento que tenemos. Yo soy comerciante, vendo ropa y de lo que venda tengo que comer. Tengo tres hijos. Tengo un hijo que necesita medicina y a mí no me las están dando las medicinas. El presidente dijo, les voy a apoyar para sus trabajadores con despensas y es la hora que una despensa no llega para las trabajadoras, que son tres trabajadoras que dependen de mí. Dijo, voy a girar un oficio a los que le rentan a ver si les condonan la renta. Tampoco nos lo dio. Tampoco. Ya estamos desesperados. Reunidos en la avenida Morelos, al exterior de uno de los negocios, los locatarios le pidieron al director que le externe al presidente municipal la forma en que quieren trabajar, tomando las medidas precautorias con los negocios abiertos, colocando cuerdas o barreras de distancia para no permitir el acceso de las personas a los establecimientos y despacharlos a distancia, el uso obligatorio de cubrebocas, gel antibacterial y lavar constantemente sus locales desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, que será también su horario de trabajo. Los comerciantes manifestaron que esperarán la respuesta este martes a las 9 de la mañana en la Plaza Libertad de Expresión. Mientras tanto, este lunes trabajaron según lo ya indicado. También argumentaron que de no ser favorable la respuesta, se arriesgarán a ser multados, clausurados, incluso arrestados, pero seguirán abriendo los establecimientos, pues ya no soportan la falta de circulación económica y no poder cubrir los pagos básicos como luz, agua, telefonía, renta e incluso o deudas, que es el principal factor que los está ahogando. Todos los comerciantes que estamos aquí estamos yendo de deudas. Y nuestros empleados, viven aquí en las comunidades, los empleados, ¿qué comen ahorita? La despensa que se les dio, pagó tres días. Y si tienen hijos, me llame a ellos. Sí son buenas las despensas, pero nosotros queremos también trabajar. Para Meganoticias, Ruth Sánchez.